Oye, vamos a hablar de Ferca, que resulta que Isabela Camil habló de pues esta pelea que llevan mucho ya, que era al interior de la casa y ahora que salió Ferca sigue hablando de Sergio Mayer y dice Isabela Camil, esposa de Mayer, que Ferca debe de aprovechar sus 15 minutos de fama. Así. Y mira, sigue siendo tema de conversación, sigue siendo tema de conversación porque dentro de la casa sigue siendo hasta un chiste lo de la carrera de Ferca, porque hasta dijeron, no, es que le preguntaron a Jorge que qué opinaba, en Resulta y Resalta. Le pregunta a Wendy que qué opina de lo de la trayectoria, lo que dijo Mayer, que no tenía trayectoria y Jorge contestó, es que hay envidias de las carreras. Entonces todo mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo que envidia? ¿Pero envidia de qué? Y entonces la misma Wendy ahí le dice, claro, pues es que envidia las 30 películas que lleva Ferca en burla. Y luego le ponen el video a Ferca en la casa de los famosos, ya como panelista, y ella dice que lo que pasa es que su carrera está en ascenso y la de Sergio ya no existe. Uy, eso duele. O sea, ahí se traen todavía un agarrón, un rollo, que de hecho Isabela ya no ha estado como panelista. Y yo digo, pues qué bien, porque se va a topar con Ferca. ¡Gracias!